Estaba midiendo a pies esta capilla, la capilla de los apóstoles, cuyo fundador es don García de Villarreal porque nuestro chantre cuando encarga el proyecto a Juan de Albiz determina exactamente sus medidas en pies. La capilla en el andén de la iglesia mayor al lado de la de los marqueses de Moya tendrá 31 pies de largo y 25 de ancho. Si pensamos que el pie de la época mide aproximadamente entre 29 y 30 centímetros, el pie castellano, la edificación de esta capilla se ajusta exactamente a estas medidas. El interior es eminentemente renacentista. Debemos a Juan de Albiz esta maravillosa construcción. Las seis monumentales columnas que ahora contemplamos, revestidas de talla romana, están rematadas todas ellas por el escudo del fundador, en un tondo corona floral y con capiteles convolutas. Su decoración es riquísima, cabezas, mascarones, hojas de acanto. Sus fustes alarde de inventiva y perfección, con grotescos, niños, cabezas aladas, bichas y quimeras, monstruos fabulosos o fantásticos, aves singulares, frutos, cornucopias. Sus vasas también son muy interesantes. Albiz se comprometió a construir la capilla en un año y una vez concluida la obra, al chantre nombraría un maestro para que vea y examine las muestras en sí de la capilla como de la portada y vea las condiciones. Y si en opinión de éste no se hubieran respetado las cláusulas del contrato, la falta haya de pagar el dicho maestro y la demasía no pague ni se cuente al dicho señor chantre. Albiz, que tenía que facilitar los materiales, recibiría dos mil ducados pagados en cuatro plazos. El 14 de diciembre de 1527, se da a nuestro chantre licencia para construir la capilla. El precio a pagar 200 ducados de oro en limosna para la catedral, que haga don García a su costa varios espacios que necesitaban reforma. Hay un dato a destacar en este cabildo. Hagan lugar congrue suficiente donde esté la emparedada por cuyas oraciones piadosamente se cree que Dios tolera lo que mal hacemos e difiere la pena que merecemos con su gran misericordia para que nos enmendemos. Este lugar estuvo ocupado por esta mujer en una pequeña celda. Una penitente eremita que el cabildo quiso cuidar con esmero dotándola de otro lugar. Quizá esta pequeña ventanita nos lo recuerda. La institución de las emparedadas es frecuente en Cuenca en el siglo XVI, en Güete, Villanova de la Jara y Cuenca en la Catedral. Mujeres apartadas del mundo que se dedican a la oración y a la vida contemplativa. El retablo mayor de la Capilla de los Apóstoles es uno de los altares más suntuosos y monumentales de la pintura conquense del siglo XVI. Una rica decoración escultórica, yuxtapuesta a 16 tableros de pincel, inequívocamente correspondientes al estilo de Martín Gómez el Viejo y su escuela. En la calle central nos encontramos de abajo arriba con el entierro de Cristo, la resurrección, la ascensión que contemplamos y el Padre Eterno a lo alto bendiciendo. No debió realizarse en una sola campaña, sino en varias. En la primera se terminaría la mazonería, que según la obligación de Giraldo de Flugo, estaba asentada en su altar de la Capilla de los Apóstoles antes de junio de 1560. Quedaban por entonces aún sin decorar las dos grandes cajas de la calle central del retablo, cuyas historias de medio relieve se le encomiendan entonces a Flugo. En su primera fase, las pinturas del retablo de los Apóstoles debieron realizarse hacia 1561-1563. Esta puede ser la última ocasión conocida de trabajo de Martín Gómez el Viejo. Juan de Albiz diseñó esta capilla dividida en dos tramos, que cubre, según se acuerdan las condiciones, con bóveda de crucería, guarnecida toda la dicha bóveda con su buena argamasa por la parte de encima. Una monumental bóveda que nos habla de su origen gótico. Otro de los magníficos detalles de esta capilla es esta tribuna para los músicos, decorada con una excelente reja. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias.